Y Bogotá ya tiene todo listo para implementar el piloto de desmonte de la Policía de Tránsito tras la orden del Ministerio de Defensa. El próximo año 300 agentes civiles entrarían a ejercer su labor. ¿Cómo van a funcionar? Oscar, buenas noches. Hola, Mateo, muy buenas noches. Pues son civiles que se encargarán de la movilidad en las vías de la capital de la República. Van a desempeñar las mismas funciones que venían realizando los agentes de tránsito, van a imponer sanciones y también a controlar el tráfico. Después de 23 años volverían los agentes civiles de tránsito, conocidos coloquialmente como chupas, para reemplazar a la policía por orden del Ministerio de Defensa. El distrito ya tiene preparado el cambio. Tenemos un piloto de 300 personas que van a crear este nuevo cuerpo de agentes que empezarían a trabajar el otro año. Tenemos 350 en el 2022 y 300 personas también en el 23 para completar el equivalente que tenemos hoy, que es un cuerpo de mil agentes. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que no es pertinente realizar el desmonte. Preferiríamos que la policía de tránsito siguiera siendo policía de tránsito. Nos ayuda a veces en temas de tráfico y nos ayuda a veces también en temas de vigilancia. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos frente a la orden de cambio? Me parece que no es justo, porque ya ellos han hecho una carrera y los nuevos que vendrían tienen costumbres anteriores que no se pueden controlar desde arriba. No me parece. ¿Por qué? Porque es una persiguidora para uno. El 29 de febrero de 2021 vence el contrato con la policía de tránsito en Bogotá, que será renovado con un número de personal más reducido, razón por la cual el distrito solicitó revaluar la decisión. Si nos dan la instrucción como nos la dieron, vamos a empezar a pensar y a preparar un piloto, creo que son 300. Tenemos un piloto de 300 para ver cómo nos va entre equipos de, como los tenemos hoy, de gestión en vía, que también hagan apoyo en tránsito. En 1997, bajo la administración de Antanas Mocus, se trabajó la figura de agentes civiles, pero ante los constantes hechos de corrupción, fue descontinuado el grupo. Gracias. 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 Gracias.